deportes con Guillermo Trujillo Vaya que peleó la franja su lugar en la liguilla y pues un cierre de torneo muy interesante que ha dejado muy buen sabor de boca entre la afición y mi querido Memo Trujillo hoy tiene un invitado de lujo el fútbol el futbolista Carlos Poblete para que ambos hablen hablen y hablemos de este cierre de torneo del equipo de casa mi querido Memo Trujillo Carlos Poblete bienvenidos muy buenos días buenos días Memo nos escuchas al auditorio también por supuesto al gran Carlos tiene cierto freeze ahí estás amigo ahí estás amigo tienes cierto freeze pero ahí te vemos perfectamente adelante me escucho me escucho perfecto sigue perfecto está Carlos Poblete con nosotros directivo del equipo del Pola de la Franja platicar con él sobre cómo se da este cierre del Pola de la Franja lo que el torneo que tuvo la forma bueno Carlos gracias por tomar la llamada platícanos cómo valora la directiva este cierre de su puesto el gran trabajo que han hecho de la mano del Arcamón mira para analizar yo creo que tienes que hacer antes que nada un saludo para los dos me invito este como directiva tenemos que analizar todo lo que fue el torneo creo que nuevamente en resultados finales y si satisfecho no contento porque nosotros competimos para buscar lo mejor pero fue un torneo donde el equipo alcanzó un pic de rendimiento en las primeras diez fechas maravilloso cinco fechas super líder general después lamentablemente habrá que analizar bien sufrimos un bajón futbolístico en general sumado con muchas muchas cosas que nos perjudicaron muchas lesiones muchas suspensiones que no no pudimos equiparar el mismo rendimiento que tuvimos a la primera mitad del torneo y a pesar de todo hasta la última fecha llegamos como tercer lugar general lamentablemente caímos al quinto y pasamos al repechaje frente a Mazatlán pero eso sí nos perjudicó al final el haber terminado visitando a la América yo creo que mucho hubiera cambiado se hubieran quedado por lo menos dentro de los primeros cuatro pero en términos generales lo que más satisfecho nos tiene a nosotros como institución memo es que nuevamente el clic con la gente con la afición nos da mucho gusto que la afición siente orgullo del equipo como lo ha sido siempre o la mayoría del tiempo esos cortos de final en el partido de ida frente a la América creo que hacía mucho tiempo no se veía al estadio con esa pasión con el haber equiparado o superado en números aficionados al equipo América que es un equipo de los grandes en México y normalmente tú lo sabes memo en los partidos incluso siendo local acá era superior a la afición de la América entonces creo que en términos generales una buena campaña quedó el mal sabor de boca al partido de regreso pero bueno ya tuvimos un par de días para asimilar lo que fue a mi modo de ver también una eliminación no definitiva por las marcaciones arbitrales pero sí muy muy conflictiva muy conflictiva pero ya estamos trabajando en lo que viene el plantel ya fue liberado por nuestro cuerpo técnico para cargar pilas y estarnos presentando nuevamente el próximo 6 de junio para iniciar lo que será un torneo muy apretado sabes que estamos en año mundialista el mundial es en noviembre una fecha muy complicada así que van a haber varias fechas dobles van a haber fechas FIFA para que las selecciones se preparen así que va a ser un torneo medio atípico que nosotros te digo yo creo que en estos últimos cuatro torneos han venido haciendo muy bien las cosas cuatro torneos seguidos calificando creo que es muy positivo para el club pero creo que ya es hora de que vayamos pensando en dar ese salto que nos hace falta a todos memos ¿nos escuchas? se quedó claro que les dé también la continuidad de que lo han hecho todavía protagonista si nos escucho adelante memos de pronto te nos congelas amigo pero vamos adelante si nos escucho no sé si ustedes no me escuchan yo lo escucho perfecto se nos congela ahí ya nos doy se nos congelas mi querido memos de pronto se nos congela adelante por supuesto Carlos Pobles bien el carácter de este equipo la entrega es algo que ayudó a regresar al estadio yo siempre he dicho que hay adición rápido ¿qué le dice a la gente? digo la eliminación fue polémica generó mucha polémica en redes sociales dice dos días para digerir la eliminación pero ¿qué mensaje le manda esa directiva después de ese penalti polémico? yo sé que es parte del fútbol pero bueno ¿qué mensaje de esa polémica antes de ir al siguiente paso? no nosotros no emitimos ni emitiremos yo de manera personal y de manera institucional ningún tipo de quejas ni nada es parte del fútbol nos tocó ahora la mala sigo insistiendo que para mí fueron decisiones muy discutidas pero no centrar en polémica esto es parte del fútbol nos tocó ahora vivirla estamos pensando en cómo tratar de mejorar todo lo que hemos hecho hasta ahora que en términos general yo creo que ha sido muy positivo para que podamos superar incluso este tipo de errores que son parte del fútbol todos todos cometemos errores en este caso creo que ese tipo de errores nos perjudicó al final pero el pueblo sigue de pie sigue de pie te digo estamos en estos momentos en el armado de la mano con el cuerpo técnico con Nicolás lo que va a ser el plantel para el próximo torneo memo nos escuchas es que como que se nos me querido ese tema del técnico por supuesto también llama la atención ha demostrado que es un técnico joven pero con mucha afición lo quiere ahora no sé qué pasa con mi internet está funcionando bien pero bueno del técnico Charlie es algo que nos llama la atención es un hecho que va a continuar él quiere seguir lo dijo en la conferencia del partido después de América que quiere seguir pero también qué compromiso hay de esta directiva para que este plantel siga siendo protagonista no el mismo que hemos mantenido durante este tiempo memo sabemos que ahora vendrán bueno y durante todo el torneo en los tiempos los super lideratos yo creo que fue algo que incomodó mucho todos los días yo creo que más de durante más de un mes dos meses la prensa en general todo el mundo hablando de que Nicolás se iba en pleno campeonato yo creo que fue algo muy incómodo nosotros sabemos que Nicolás tiene contrato hasta fin de año todavía y la intención es de que él continúe de renovarlo entonces es parte también del juego del fútbol pero creo que fue una situación totalmente atípica en pleno torneo ya todos los medios ponían a Nicolás en otro lado creo que fue algo bastante incómodo durante mucho tiempo que bueno creo que en algo podría haber afectado también pero nosotros estamos claros en nuestro proyecto yo siempre lo he dicho el pueblo está dando pasos cortos pero firmes como institución y eso se refleja en resultados deportivos me digo no es casualidad que el club haya calificado cuatro veces seguidas a la liguilla tres de ellas en el formato antiguo hubieran sido directos un tercer lugar en el primer torneo llegando a semifinales el torneo anterior el séptimo lugar el formato normal de toda la vida ha sido del uno al ocho y en este torneo acabamos en el quinto lugar o sea creo que en suma de puntos cincuenta puntos en dos torneos una de las mejores ofensivas de las mejores defensivas potencializando gente tenemos gente en selecciones menores Diego Reyes Emilio Martínez y ni se diga del crecimiento que tenía Israel Reyes que digamos es la joya de la corona que tenemos en la institución Memo nos escuchas amigo hoy sí el internet lamentablemente no nos ayudó esa es la realidad la máquina no tiene perdón Memo ahí va ahí va ahí va digo perdón ahora si el internet realmente funciona perfecto no sé qué pasó pero bueno te decía de esos jugadores nuevos jóvenes de la institución por supuesto al lado no escuchan adelante en medio te capto la idea este otro de los detalles que a Nicolás no teme por el el rendimiento que han tenido los muchachos o sea nadie le regala nada tenemos a Ivo que es por el lado izquierdo un muchacho con mucho potencial está Ángel Robles delantero está Ivo Vázquez perdón Beto Herrera que también tuvo muy buena participación el mismo Emilio Martínez jugó o sea nosotros tenemos confianza en todo lo que somos como institución y la fuerza básica los jóvenes son parte de entonces ellos han hecho su esfuerzo y Nicolás ha tenido la confianza en ellos como para poder tirarlos muchos de ellos en partidos trascendentales así que si tú analizas en el partido de Pachuca con lesiones y expulsiones hubieron cinco jugadores de cantera frente al super líder del torneo y perdimos apenas 1-0 con yo creo con la posibilidad de habernos por lo menos traído un punto de esa cancha entonces nosotros tenemos fe en lo que estamos haciendo como equipo como institución así que creo que seguiremos por la misma línea así con la inquietud de dar ese paso que está faltando de llegar un poco más tarde a ver estamos esperando a ver si ahora que viene para el otro torneo digo sabemos que el clínico ha demostrado que es muy pero habrá cambios habrá nuevamente movimientos llegará gente nueva que hay de planificación de lo que se pueda decir Charlie para el siguiente torneo para que todavía sean mucho más protagonistas del fútbol mexicano lo de siempre mismo podrán haber bajas o altas no hay nada definitivo lógicamente estamos a la espera de gente que Nicolás y nosotros esperábamos fuera de gran aporte y lo estaba haciendo tuvimos dos operados de causa mayor digamos a Maurice Cotto que venía siendo un aporte muy importante para nosotros y sobre todo el de Kevin Ramírez es una lesión bastante grave que sufrió en el partido frente a Chivas y el cual venía siendo considerado mucho digo las lesiones no nos permitieron este semestre mantener una base pero bueno están todos los jugadores capacitados Javi Salas en el inicio no pudo jugar las primeras fechas el mismo Jordi Cortizo que estaba pasando por un excelente momento sufrió una lesión que lo tuvo alejado de las canchas a alto tiempo este George Corral también ha tenido un poco de lesiones en el torneo así que esperamos que nos perdone un poco las lesiones para el próximo torneo y poder tener la mayor cantidad de jugadores disponibles para que Nicolás presente el mejor once posible en cada fecha no ahora sí ya no cayó ya no cayó mi querido Memo Trujillo hoy sí el internet nos falló querido amigo ahí está la verdadera realidad de los servicios de internet en este país pero yo creo que la entrevista con Carlos Poblete pues ha quedado de lujo muchísimas gracias Carlos no les agradezco a los dos les mando un abrazo y siempre a la orden no y pues unas felicitaciones por supuesto a toda la plantilla toda la directiva de la franja estamos muy entusiasmados hasta el gobernador de Puebla dijo que le habían robado el partido y todavía seguimos con esa catarsis pero a final de cuentas nos han dejado un gran sabor de boca y pues ahí estará la afición para el próximo torneo un abrazo Carlos Poblete muchas gracias un abrazo para todos Memo Trujillo muchísimas gracias amigo adiós Memo y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado hoy en Contigo Puebla punto MX en YouTube en Facebook y en Twitter como Contigo Puebla encuentran la transmisión en vivo de este programa en STV Atlixco en sus redes sociales también estamos ahí muchísimas gracias a Gustavo Barrientos en la producción soy Luis Fernando Soto y en triple W Contigo Puebla punto MX nuestro portal informativo encuentran más información hasta mañana Contigo Puebla una revista para formar criterios suscríbete en Instagram ¡Gracias por veracan! Gracias.